nuestra box ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Es un lindo domingo Quiero avisarles que hoy día a las 6 de la tarde Perú ¿Ahorita qué hora son? Ahorita van a ser las 12 Bueno, a las 6 de la tarde Perú voy a estar haciendo un tutorial en el grupo de Vive la Magia de tu Navidad del grupo de Scraperas Unidas Perú Entonces, ahí voy a hacer Ahorita les enseño Lo tengo por aquí No te caigas Ya te caigas Vamos a estar haciendo este mini álbum Este mini álbum es un mini álbum estrella O sea Está todo sobrepuesto Hay muchos que han visto la foto y han dicho Oye, qué lindo el álbum Pero el álbum está sobrepuesto En realidad nada de esto está pegado Le he tomado así la foto porque quiero quiero hacerlos con ustedes pero no tengo mucho material de esta colección Entonces, hice solamente el boceto Por acá así van a estar las páginas y es un mini álbum bastante peculiar Ya No es el típico estrella Es una estrella pop-up un poco diferente Entonces los invito hoy día a las 6 de la tarde hora Perú en el grupo vive la magia de tu navidad Piden acceso a ese grupo pero creo que tienen un costo adicional que es por un vinco que están haciendo Hay un montón de profesoras que están haciendo tutoriales ahí gratuitos bueno tutoriales en ese grupo Entonces pasen por ahí y me acompañan a las 6 de la tarde Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leo? Hola, ¿qué tal, Estela? Bien, bien, Navidad Vamos a necesitar cuatro piezas de cartón Yo estoy utilizando aprovechando estos restos de cartón que nos sobran de nuestros proyectos A pesar de que las piezas más grandes las he tenido que cortar porque son he querido hacer una casita que más o menos va a venir 18 centímetros Entonces 18 centímetros va a ser de la base por ambos lados y necesitamos cuatro piezas de cartón Ahora lo vamos a medir igual la lista de materiales la voy a colgar graficada para que las aquellas que quieran reproducir después sepan cómo igual aquí dictó la medida María Segarra ¿cómo está? Bienvenida mi vida Bien yo no sé hoy día estamos estamos poquitas estamos poquitas compartan por fin la transmisión para que podamos pues nos podamos conectar y podamos empezar con con esta última parte del intercambio navideño de mentes scraperas para aquellas que de repente no han participado en el intercambio ya saben que el intercambio se tiene que entregar a más tardar el día seis el día seis tu compañera ya debe de tener su regalito en su mano muchísimas ya han terminado muchas todavía les falta así que por favor muy atentas con eso con todas las medidas para elaborar el molde de la casita sí voy a dejar el gráfico voy a pero en realidad no no tiene mayor complicación pero de todas maneras el gráfico voy a dibujarlo y se los voy a colgar en la página en en Facebook se los voy a colgar este para que puedan ustedes saber cómo armar la casita igual les comento que vamos a utilizar Fomi porque yo no tengo colección específica de que tenga tantos papeles iguales como una casa generalmente tiene un solo color entonces pues no tengo tantos papeles porque es grande entonces no tengo tantos papeles para poder ponerle todo alrededor entonces vamos a utilizar una cartulina base y lo que vamos a hacer es ir decorando con Fomi y haciendo más decoraciones para ir poniendo hola Jerry ¿cómo estás? sí qué lindo ya mañana qué emoción Milagrito sale ¿qué tal? ¿cómo estás? ya van a entregar las de Costa Rica va a ser el primer grupo que ya va a entregar jajaja y yo pensé que iba a ser en Perú porque hay una niña que ya terminó y su compañera ya casi ya lo tiene y dije de repente ustedes van a ser la primera parejita en entregar jajaja qué bueno me da mucha alegría bueno Costa Rica se puso las pilas bueno mis niñas yo creo que bueno no hay mucha gente que se vaya conectando pero de todas maneras no hay problema igual el video queda grabado para que lo puedan ver las compañeritas después igual compartan la transmisión por favor para que más personas se puedan unir a la transmisión y aprovechen de saber cómo podemos hacer la cajita y sobre todo pues absorber dudas ¿no? la transmisión básicamente es eso absorber las dudas que ustedes puedan tener porque me duele un poquito el brazo ay que me han puesto la vacuna aquí una vacuna de la dicteria que estamos poniendo aquí en Perú porque parece que se va a propagar el virus entonces me puse la vacuna y me duele el brazo me duele el brazo pero es parte de la vacuna en fin no hay problema bien comenzamos entonces voy a bajar la cámara para que podamos empezar ¿sí? a ver ustedes ahí me dicen si ven si se escucha si se oye bien a ver no sé ahí a ver si me dicen si se escucha y si se ve bien si no se ve con sombra empezamos bien necesitamos para esto cuatro piezas de cartón bueno cinco piezas de cartón en principio son estas piezas que van a ser la parte la parte delantera y trasera bueno aquí yo cometí un error porque yo la verdad lo que quería lo que quería era que mi casita no se viera así sino que yo quería que se viera de costado pero bueno ya está no hay problema pero o sea lo que yo quería en realidad era eso se escucha perfectamente ok perfecto bien necesitamos esta pieza de cartón lo que yo he hecho es cortar una pieza que mida 18 centímetros por 20 centímetros no revés eh si 18 por 20 pero aquí les voy a contar algo yo me había olvidado me había olvidado de que la primera la primera tabla bueno estas son las clásicas ¿no? estas tablitas de aquí uno siempre se las compra ¿no? esto es porque estás iniciando y todo el show yo tengo la de tinjo pero me hacía mucha flojera tener que sacar la de tinjo entonces aquí saqué esta entonces según esta tabla yo he cortado a 18 centímetros pero según mi regla en pulgadas lo que he hecho es cortar a 7 pulgadas 7 pulgadas es 17.7 centímetros o sea me he comido un octavo ya se los digo como recomendación si tú tienes es principiante y tienes la oportunidad de comprar una tabla te recomiendo mil veces que te compres una de una mejor calidad porque a veces resulta que estas tablas no tienen la medida exacta entonces de verdad que 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 es penoso porque lo mire si me hubiera medido en pulgadas yo normal pero es que aquí todo está en centímetros entonces se supone que mi corte es en centímetros no en en pulgadas pero bueno ya está si estás trabajando en pulgadas es 7 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de alto si estás trabajando en centímetros tendría que ser 20 centímetros por 18 centímetros de esta necesitamos dos piezas que es lo que yo he hecho bien lo que he hecho es medir de arriba hacia abajo 7 centímetros de cada extremo 7 centímetros aquí 7 centímetros aquí hacia arriba ven que les enseño el corte ahí está este es de acá no tampoco es de acá es de acá ok he medido 7 centímetros porque la pieza era de esta manera las piezas las dos piezas eran de esta manera entonces he marcado 7 centímetros aquí y 7 centímetros aquí y luego lo que he marcado es el centro el centro de ancho que en este caso si es 18 serían 9 centímetros entonces marco 7 7 y 9 y lo que he hecho es cortar en forma diagonal para hacer la parte la punta de la casa ¿de acuerdo? eso que he hecho en las dos piezas hola Nati ¿cómo estás? bienvenida necesitamos de estas dos piecitas ¿sí? hasta aquí nadie tiene dudas ¿verdad? o tienen alguna duda por favor merísimo todas dejando su super media like por favor todas las que van pasando por aquí y compartiendo la transmisión que nos ayudan un montón hasta aquí ¿tienen dudas mis niñas? a ver si me van respondiendo en los comentarios por favor no sé si yo veo todos los chats a ver yo creo que hasta aquí no hay dudas ¿verdad? bien ¿nadie nos responde? supongo que no necesitaremos dos piezas más de ancho perdón 16 y medio es lo que me mide esto o 6 6 pulgadas y medio esto es relativo porque en realidad si tú quieres le puedes poner el mismo ancho de los 18 centímetros es la caja más rectangular yo en este caso he aprovechado estos trocitos de cartón que tenía entonces lo que he hecho es cortar a la altura más no en lo ancho ¿ya? en lo ancho va a ser exactamente lo mismo entonces en lo ancho he cortado yo a 6 pulgadas y media bueno que era lo que tenía o 16 centímetros y medio y por el alto por el alto lo que yo he hecho es medir esto de acá esta parte de acá ¿por qué? porque al momento de armar la caja debe ser a la misma altura de donde empezó mi corte entonces si yo empecé aquí 7 centímetros marqué de arriba abajo acá debería de sobrarme 13 centímetros entonces eso es lo que he cortado 16 y medio por 13 centímetros ¿de acuerdo? 16 y medio de ancho por 13 centímetros de alto si somos precisas debería de quedar perfecta si no y eres como yo eres como yo entonces tienes que perfilarlo porque aquí me había sobrado un cachito y me demoré por eso en comenzar a transmitir porque yo no sé yo comencé a ver dije que habían como 2 milímetros de diferencia entonces bueno ya está luego ¿qué es lo que he hecho? los cortes de las partes de acá lo que he hecho es medir 6 centímetros de aquí a aquí 6 centímetros de aquí a aquí entonces si son 6 más 6 6 más 6 serían 12 y esto mide 16 y medio he hecho una marca aquí y acá para que me queden en el centro 4 centímetros y medio después ¿qué es lo que he hecho? he hecho de aquí y acá y he marcado ¿no? esto por decir 13 centímetros entonces he marcado para que me queden 4 centímetros y medio 4 centímetros en el centro he marcado 16 menos 4 serían 16 menos 4 serían 9 ¿verdad? perdón 13 menos 4 serían 9 entonces he marcado 4 y medio de aquí a acá 4 y medio de aquí a acá y luego lo que yo he hecho para que todo me salga igualito es solamente caer todo este recuadro y recortar nada más a ver si hay preguntas wow no veo no veo ¿qué dice? ¿todo claro Katy? a ver a ver que me paro a ver que me paro Mirkier Medali Ibarra ¿cómo estás? bienvenida no veía tu nombre Katy veía la cajita la cajita será para enviar intercambio sí bueno igual ustedes saben que las box que nosotros hacemos pues no van a caber todas las cosas que vamos a mandar ¿no? porque por decir un layout no vas a meterlo en esta caja porque es que no va a entrar porque es de 30 por 30 pero por decir las cosas más pequeñitas los regalitos las chuches sí van a entrar perfectamente en la cajita Ana ¿cómo estás? buenas tardes mi vida un poquito tarde bueno estamos para que podamos hacer que YouTube le avise a todas las demás personas de que ya estamos en transmisión bien entonces tenemos y repito las piezas una pieza de 20 centímetros de alto por 18 de ancho y lo que vamos a hacer es marcar a 7 a 7 y a 9 cortamos en diagonal y esa sería nuestra pieza y de esa necesitamos dos dos piezas de 16 y medio por 13 y le cortamos en el centro marcando en el centro un recuadro de 4 o 4 centímetros y medio de 4 o 4 centímetros y medio y esas serían las ventanitas solamente las vamos a cortar así como huecos porque en realidad lo que vamos a hacer de estas piezas que son los cuadrantes eso lo vamos a hacer con material o sea no va a ser aquí ¿si? entonces lo primero que yo voy a hacer que estaba ideando porque yo les dije ya no yo no soy experta en cartonaje pero bueno me doy una idea de cómo puede ser a ver permítame hoy día y ya lo voy a guardar hoy día en mini álbum tenemos un taller en el grupo de Scraperas Unidas Perú en el grupo de vive vive la magia de tu navidad que es tan largo que yo me olvido bien tenemos esta cartulina que voy a utilizar para poder forrar pero miren aún así que yo le ponga toda la pieza no me va a dar la vida creo que no vamos a ver un poco más o menos vamos a ver si nos alcanza yo creo que no yo creo que no y lo voy a tener que hacer en dos fases ¿ves? no nos va a dar pues sí miren por un pelín no nos alcanza bueno no pasa nada lo haremos en dos tiempos no pasa nada bien si no la podemos usar en ancho como yo no tengo esos cortadores que venden we are lo que voy a hacer con la misma regla lo que hago cuando me vienen los plíos grandes es cortarla bueno normalmente se le manda cortar la misma imprenta pero a veces yo necesito piezas que sean muy largas y necesito mantener pues el original de la medida entonces cuando sucede eso lo que hago es cortarlas las doblo por la mitad para poderlas acomodar y que no sea todo un desorden y todo y después lo que hago pues es acomodarnos bien voy a acomodar un poquito estas piezas por acá y esta piecita por aquí vamos a hacer una encuadernación tal cual como hacemos una encuadernación normal y pero la vamos a hacer hacia adentro esto va a estar hacia adentro perdón estaría presente mirándote está lindo tu alma ay gracias Nati muchas gracias creo que se me alcanza pero al ras ni una más ni un momento ok bien arriere bueno si a ti te alcanza cheve ay bueno que tonta no lo hubiera cortado y lo hubiera hecho de largo pero es que no me da la mesa tampoco no me da la mesa para poder cortar la verdad que eso es una fregatina cuando es así una pieza demasiado larga pues si no como que no bien voy a utilizar entonces y ustedes me van a ir guiando yo quiero yo se acuerdan el layout que hicimos la semana pasada no cuando hice la presentación del taller que el ah que les tengo noticias del taller también bueno para aquellas que están interesadas tenemos taller con kit con kit especial tenemos con el kit básico que les puse en la publicación que era el kit impreso o sea la colección impresa más los todos los cartones porque son ocho cartones los cartones la tela y el que he tenido que sacar porque varias me lo han pedido es un kit especial mágico el especial mágico es el que lleva todo excepto la ecopiel los botones y la cinta después todo lo demás lo tiene eso es de que el kit que estoy voy a sacar lo que lo van a ver hoy día en la página es el especial mágico entonces para aquellas que quieren llevar el taller de navidad que es el álbum mágico Merry Christmas entonces me escriben por favor ya sea al inbox o ya sea al al whatsapp al más 51 924 233 234 entonces ya tienen kit para todas aquellas que han estado pidiendo como locas no tienes kit no tienes kit ok tenemos kit pero son muy poquitos son muy poquitos entonces me escriben mire he echado la cola a encuadernar y lo que he hecho es esparcirla y me he agarrado esta esta que evité este es del mi kit entonces he agarrado para poder esparcir que lo voy a hacer con pincel ya pero es que mi pincel ayer que lo he utilizado ahorita está en curación en agua entonces quiero dejarlo ahí bien vamos a colocar por aquí abajo la regla para podernos guiar hay que dejarle más o menos un centímetro y medio ya de un costado un centímetro y medio ahí estamos ahí lo pegamos y vamos con la otra pieza las piezas más pequeñas ayer si he estado cortando bastante cartón por esto he estado cortando bastante cartón y toda esta semana voy a estar cortando cartón por los kits pero bueno para que todas ustedes lleven las cositas así súper bonitas y puedan tener que hagamos que esta navidad sea mágica visto que mucha gente pues como que está un poco triste por la navidad de este año que es diferente se comprende pero tenemos que poner de nuestra parte para que esta navidad sea distinta sea distinta ¿ven? voy a poner la regla aquí como tope y más o menos voy a medir que me queden 0,5 sí 0,3 o 0,5 milímetros ¿por qué lo hacemos de esta manera? porque si nosotros lo ponemos juntito 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 entonces al momento de doblar me va a chocar una pared con la otra entonces lo ideal sería 0,3 o este completo o sea 0,3 0,5 acá lo voy a poner la otra pieza recuerden que lo que estamos haciendo es la parte de adentro no me alcanza nada más por la mitad aquí lo vamos a empalmar con la otra cartulina para poder hacer la otra pieza más ya porque la quiero hacer en un solo tope y de ahí lo que vamos a hacer pues es un poco cortar piezas para poder ir poniendo ahí y más o menos 0,5 0,3 y hacemos lo mismo ponemos la regla que nos sirva de tope para que podamos alinear ya y no se vaya a quedar como que un pedacito en el alto y ya está entonces lo que voy a hacer es cortar el sobrante que yo más o menos le dejo 0,5 centímetros pero 0,5 1,5 centímetros ya cortamos el excedente de la cartulina para poder forrar ven que yo les digo que tengo que alzar el espacio ven al momento de que cierre esto va a quedar finito por acá igual por acá también y no se va a notar nada voy a pasarle por aquí porque como este es un pegamento un tanto húmedo o sea un tanto húmedo Y ya está. Esto hay que pasárselo y si no, con el rodillo. Aquí ya que tenga el rodillo, pasen ya. Y luego lo que vamos a hacer es perfilar todos los cantos. ¿Ven? Como si estuviéramos encuadernando un álbum. De la misma manera. ¿Qué tal el fin de semana, chicas? ¿Qué han estado haciendo? ¿Han estado scrapiendo mucho? ¿Qué han estado realizando? ¿Qué tal el fin de semana, chicas? ¿Ven? Esa debe quedar así. Voy a pasarle la otra parte de la cartulina para poder terminar con la encuadernación. Ya me olvidé cuál pedazo de... No, no es este lado, creo que es... Este lado de aquí. Vamos a ir echando el pegamento. Hay que esparcirlo bien. Eso sí, es para que esto se adhiera mucho más rápido, no nos quede con goma, o sea, no nos queden abultados. Por eso lo utilizan. De hecho, con el pincel se hacía, pero es que, no sé, yo encontré que con las tarjetitas estas, este, la capita era mucho más finita y se adhería muchísimo mejor. Entonces, parece que es mucho mejor con esto. Y una vez que ya lo tengamos, voy a poner entonces la siguiente pieza. Igual, alineo con la regla. Alineamos aquí. Ahí está. Ahí está. Y más o menos 0,5, 0,3. Y alineamos con la regla. Ahí está. Que nos sirva de tope. Y ya está. Voy a cortar este excedente, que no lo necesitamos. Ahí. Y aquí. Ahí me he quedado chueco, no me importa. Me pasa que como esta cartulina es gruesita, hay que estarle pasando muchas veces el, 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 el cúter. Porque es grueso. Ustedes ya háganlo con una cartulina un poquito más suave. Para que no puedan, eh, ser más maniables con la cartulina. O con foamy, o con lo que vayan a utilizar. ¿Ven? Y así debería de quedarnos. Esto podría ir hacia adentro. Inclusive. Así. O en este caso. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer de esta manera. Y me doy cuenta que podríamos hacerlo de frente a la cara. Y ya podemos ponerle las piezas. Me parece que sí. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Ajá, ajá. Haciendo el intercambio hoy. Ah, hoy día vamos a hacerle ya. Estás haciendo una agenda. Agenda. Estás haciendo una agenda, Margarita. Qué lindo. A mí se me hizo más fácil correr independiente y después pegar. Sí. Bueno, ese también es otro. O sea, en cartulaje no hay reglas. O sea, se puede hacer de mil maneras. Creo que así es. Ah, ya. Ok. Eso sí, ya la leí. Sí. Pueden hacerlo pieza independiente y después pegarla. Sí. Ah, pero has hecho una casita. Ya dijiste que has hecho una casita. Ja, 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 ja. Es sorpresa. Es sorpresa. Ja, ja, ja. Qué gracioso. No la he visto. Leí Dani. Ahora me he jamás quedado con la duda. Me he quedado con la duda. No la había visto. O no recuerdo. Bueno, tantas chicas me han mandado tantas cosas que, por cierto, hay chicas que todavía no han mandado el segundo avance. Por favor, niñas, tienen que mandar su segundo avance. Porque si no... ¿Cuándo vamos a terminar? Tenemos que terminar y terminar ya para la fecha. Como les digo, el día 6 ya deberían las compañeras tener su intercambio. Entonces. Ya. Ahorita, ¿sabes qué se me está ocurriendo? Se me está ocurriendo pintar las piezas por aquí y el forrado por la parte de allá. O sea, por la parte de afuera. Y me facilitaría la vida. Porque ya no tendría que volver a forrar. Ya no tendríamos que volver a forrar. Estoy pensándolo, ¿eh? Ya sabes que yo aquí, yo vengo con una idea, pero después la termino con otra. Así que de repente saco mi pintura y ya está. Para que el cartón nos quede así. Blanco por dentro también. No se vea tan corto. Un gris que es un color tan divino. Un color tan divino, Dios mío. A nadie le gusta cartón gris. Horrible. Dios mío. Ahí está. La tabla. Hay que estar limpiando la mesa de trabajo. Hay que limpiar la mesa de trabajo porque sucede esto, que se mancha. Claro, igual no se va a ver porque todo esto va a tener otro papel. Bueno, no todo. Pero variedad de las partes. Pero de todas maneras, ya se ensuce. Aquí le voy a echar más pegamento porque me parece que ha quedado corta. Ya no. Echamos la plegadora. Ahora. Voy a echar más pegamento. no quiero que se me vaya a manchar y por aquí lo que vamos a hacer bueno, es ya hacia adentro si yo creo que le voy a a pintar, pasarle una capa por lo menos de pintura a ver, tengo por ahí que pensar y vamos a pasarle pinturita para no tener que volver a forrar y tanta vaina esta es la mano de estas pinturitas esta es pintura básica no es pintura especial allá el pein no sé qué tanta vaina por eso se pega por eso se pega acá en la parte de arriba a ver la voy viendo hola Jenny ¿cómo estás? pasé por aquí para dejar mi super media light muy bien me encanta me encanta esta muchacha vamos a pintarle un poquito para que quede un poquito más claro ay pero si mía es igual lo voy a forrar pero porque ustedes no me dicen nada Kat igual lo tienes que volver a forrar ya sé qué voy a hacer gracias por decirme qué barbaridad ustedes por qué no me dicen ay Dios mío no puedes igualito lo voy a tener que forrar porque todo esto se va a quedar hacia adentro ya bueno después le ponemos ¿saben qué? cartulinas pero ya cortadas a la medida igual como ya tenemos la medida ya sabemos cuánto es lo que necesitamos entonces cortamos la pieza y le vamos poniendo ya está lo resolví en una en vez de tener que pintar y todo el show bien entonces vamos a ir forrándole a todas estas piezas para adentro ya voy a cortar por aquí un poquito de aquí un cortador de esquinas si ya tienes una si ya sabes cómo es perfecto pero si no por favor me usan su cortador de esquinas para que no les falte ninguna pieza voy a ir de extremo extremo y cortando las piecitas por acá y por acá esta parte de acá abajo va a ir toda hacia adentro toda 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 hacia adentro entonces vamos a tratar como hemos marcado lo bueno es que esta pintura el toque seca no se hace tanto problema y seca el toque esto también te puede servir para si en caso no es hacer intercambio y quieres una idea para guardar dulcecitos para los niños este para la navidad pues esto también queda genial o quieres simplemente decorar tu chimenea por decir este año yo quiero cambiar la chimenea ya la quiero cambiar ya tuvimos de color de ladrillo o sea la clásica la tuvimos de ese color el año pasado la cambiamos a una media color medio camote medio lila muy 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 bajito muy bonito porque hicimos porque hicimos el arbolito de color pastel entonces este un arbolito reciclado saben que a mí me encanta reciclar entonces hicimos un arbolito reciclado que por ahí deben de tener la foto por facebook en la página entonces hicimos eso y cambiamos la chimenea y le pusimos un color lila más o menos un color camote medio lila y para que pueda combinar y que pudiera hacer un poco de contraste pero ya este año yo le he dicho mamá que yo quiero una navidad chavichil bien catuja bien especial quiero una navidad chavichil entonces quiero de repente en color pastel pero quiero otro color otro boceto de chimenea entonces estoy pensando en cambiarlo cambiar la fisonomía porque la chimenea es rectangular clásica pero quiero hacerle estos estos moldes ondulados para que sea más chavio hola no hay cómo estás gema cómo estás terminé mis cosas por favor gema gema ya terminaste el intercambio entonces no te creo me tienes que mandar las fotitos este y ya le he dicho no quiero una chavichil quiero quiero que utilicemos el mismo árbol del año pasado el árbolito reciclado solamente que esta vez ya tengo más rollos de papel toalla porque así es como dice el árbol del año pasado y este año lo quiero hacer más más grande pegado a la pared pero más grande y quiero la chimenea que esté ahí en el centro pero que sea así diferente que sea medio ovalada y la quiero de color blanco pero claro el tema con el blanco es que eso se ensucia rápidamente cambio en la chimenea yo la tengo todo el año se limpia de vez en cuando pero al ser un color más oscuro pues no no es que se ensucie tanto en cambio el blanco de por sí se ensuce doblamos por aquí para que le pasamos por aquí la plegadora para poder sellar esta parte de acá y por aquí para poder unir esta pieza con esta uno de estos esta de acá la voy a forrar hacia adentro y esta la voy a dejar libre para poder unir las dos piezas voy a meter la cosita hacia adentro esa puntita que siempre nos sobresale la ponemos para poder forrar bien las esquinas aquí ¿cómo van a decorar este año? ¿ya decoraron? ¿ya decoraron? bueno la única que me respondió fue el que dijo que ya que ella había decorado todo ya había decorado todo yo bueno se tocan las campanadas y se y se hace para esa fecha pero bueno hay otras personas que lo hacen el primero de diciembre que sería este martes me voy a cortar este pedacitito ahora no pasa nada bien los cortes por aquí van a ser así como en perpendicular este de aquí también tenía que haber sido así pero bueno no lo corté antes ya lo estoy cortando ahora a ver leo solo me falta debajo un carrito de scrapero no sé qué puede ser no sé no me decidí todavía es el primer día de adviento sí es el primer domingo de adviento hace eso tenemos que prender nuestra velita claro y pedir por por la paz por la salud más que nada que toda la familia aquellas que son creyentes ¿no? que que sepan que es un tiempo de adviento es un tiempo de reflexión y que bueno puede que estemos pasando por momentos muy difíciles pero que lo vamos a superar que eso no quepa duda lo vamos a superar poco a poco con mucha fe pero lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer voy a decir muchas cosas porque yo sé que que muchos esta época ha sido tan difícil para todo el mundo entonces claro puede que por ahí nos estemos olvidando un poco del de arriba pero este tiempo es para recordarnos que él está con nosotros que él va a venir que el tiempo de adviento es un tiempo muy bonito igual que el de cuaresma que también es otro tiempo muy bonito cuando mucha ilusión pero también me da mucha penita porque claro yo para estas fechas ya estábamos preparando con mi grupo un grupo que eran coristas de una parroquia entonces ya estábamos preparando la fiesta de navidad ya estábamos preparando las canciones y bueno este año como que no vamos a poder hacer lo mismo bueno chicas como van viendo yo ya voy forrando ya casi toda la casita lo que sé que es una casita bien grande aquí lo que voy a hacer con mi medida es una casita bien grande o sea es larga no sé acá le estoy cortando igual que hice en el otro cortarle un poquito en perpendicular ¿sí? nos ayudamos siempre de la plegadora para poder aplanar todo les cuento pues el álbum que voy a hacer hoy día en el grupo de las chicas de Scraperas Unidas han invitado un montón de talleristas un montón este muy bonito los tutoriales todo es un grupo cerrado ¿no? y va a ser una tarjeta vitrina que se las voy a enseñar por aquí yo voy a hacer el tutorial por acá es una tarjeta vitrina de navidad muy bonita este también porque quería hacerla pastelito ustedes saben que es muy tradicional pero bueno vamos a salir un poquito de la sala de confort y le vamos a dar un poquito de color pastel entonces este proyecto lo he hecho sin mentir seis veces o sea tres veces tres veces pensando en qué proyecto iba a presentar no me da la cabeza ya os digo ¿por qué? porque bueno hice el primero no me gustó hice una cajita no me gustó la tarjeta vitrina se me ocurrió hacerla y la hice completita estaba tomándole las fotos y veo que hicieron también tarjetas entonces ay no dije han hecho tarjetas y yo también voy a presentar tarjetas porque las chicas van a estar como que les dije no voy a hacer un mini pero un mini ojalá que nos alcance el papel dije yo y menos mal nos alcanzó al menos para la idea que yo quería porque es un álbum que no que sus páginas vienen en pop-up bien como en escena entonces es diferente bien ya hemos terminado con todas estas partes de acá hay que asegurarnos de que el pegamento haya cogido bien bien esta parte aquí se me mancha y ahora como lo vamos a forrar por dentro después no va a pasar nada bien esta parte de acá la voy a marcar bien porque esta es la que va a ir unida a la otra pieza ya esta de aquí y la vamos a pegar así para que nos quede la unión y va a quedarnos de esta forma y así va a quedar la cara que les parece esta ahí que les parece antes de esto voy a ir cortando estas piecitas de acá que son las piecitas de de las ventanas las piecitas de las ventanas y las vamos a ir cortando va a quedar chula las decoraciones que le vamos a poner ahí me van a ayudar ustedes porque tienen que tenemos que aprender a combinar papeles que veo que es algo como que la mayoría como que le cuesta un poco entonces vamos a ver con los pocos papelitos que tenemos la verdad que tengo muy poquito este veamos que podamos como lo podemos decorar así como hicimos el hallado la semana pasada el hallado de la semana pasada me encantó porque varias de ustedes comenzaban a agarrar un criterio de cómo poder hacer las combinaciones y eso es un poquito difícil de poder conseguir cómo se consigue con la práctica entonces qué es lo que teníamos que hacer pues practicar entonces yo solita las dejé a ustedes de que puedan ir escogiendo qué papeles ir utilizando para poder combinar lo que ya teníamos claro yo te pongo aquí una colección súper bonita y todo el mundo ya sabe cómo cómo combinar el papel pero cuando queremos combinar colección con otra colección que no le pertenece y que pertenece a la misma gama pero que no no es de la misma colección es un poco la distintiva de la gama de color de cómo poder combinar y eso es muy importante entonces me gustó mucho ese tutorial de la semana pasada que si no lo han visto se los recomiendo del en vivo que hicimos la semana pasada que fue la presentación del taller y el layout ven le cortamos así en las esquinas así para poder formar la ventanita si no sé qué hacer Gemma ah no sabes qué hacer el baúl me parece que es una muy buena opción hoy tuve reunión en mi parroquia esa navidad es de compartir así que me toca salir ay qué lindo muchas obras sociales por navidad sí qué bonito qué bonito mi amor la verdad es que ya nuestro grupo bueno yo cantaba con un grupo de personas que son mayores no yo era la más chiquilla ahí así que se imaginarán que es un grupo mayor bueno entonces nuestro grupo sí como son personas de riesgo entonces los que están saliendo son los jóvenes para poder hacer de apoyar a la comunidad pero las personas que son mayores no los jóvenes de adolescentes ellos son los que están yendo ya vendrán tiempos mejores eso es lo importante yo tengo fe y esto es importante que todos los días nos digamos a nosotros mismos yo tengo fe yo soy hermosa yo tengo trabajo yo tengo dinero y lo más importante yo tengo ser y todo gracias a ti todo gracias a ti padre y decirnos lo hermosas que somos los talentosos que somos porque lo somos somos artistas somos artesanos justo hablando eso de artesanas en facebook les coloqué durante la semana una publicación muy bonita digamos que de reflexión se las compartí porque es muy importante que nosotras sepamos y valoremos nuestro arte o sea quien lo va a valorar si no somos nosotras mismas nosotras somos artesanas entonces hay que enseñar al público a nuestros clientes a nuestros amigos de que el ser artesano no es algo de menosprecio o sea siento como que algunas personas como que ah ya sí hay que vender y que a veces de repente hacen como que las compras son para colaborar y no son para colaborar tú te llevas un producto de calidad tú te llevas un producto hecho a mano un diseño especial y único único porque yo no hago lo mismo que que fulanita podemos seguir tutoriales pero siempre el final es una obra nuestra porque le vamos cambiando alguna cosita o alguna cosa y ya se hace un poquito más más diseño de una persona entonces eso decía que se llevaban o no te llevabas una cosa que apoyaras al arte que apoyaras a los artesanos a los artistas y que te estabas llevando un pedacito de corazón de nosotras ¿por qué? porque es tiempo es muchas equivocadas muchas cartulinas malogradas porque sí que nos equivocamos y es mucha creatividad e inclusive a veces mucho estrés ¿no? de cómo lo queremos hacer de cómo lo tenemos que hacer y es estudio porque para hacer un proyecto que lo vendes lo practicas y lo estudias entonces no es cualquier cosa entonces por eso les coloqué eso ahí para que les sirviera de inspiración y y le demos ese valor a lo que es nuestro arte pero que pasen y lo chequen lo chequen y lo compartan hay muchas chicas que lo han compartido porque se identifican yo me identifico totalmente totalmente con eso cada proyecto que yo hago se llevan un pedacito de mí cada taller que yo hago se llevan todo un pedazo completo de mí porque créanme que yo las que me conocen las que tienen un trato conmigo casi diario saben que yo no hago un álbum en dos días tres días yo me demoro en diseñar entonces así como yo lo hago seguramente hay muchísimas personas que también hacen lo mismo entonces te llevas un tiempo invaluable de esa persona cada vez que le compras valoremos esas chicas y valoremonos nosotras valoremonos nosotras bien ya hice las ventanas ven mientras en plática en plática ya hice las ventanitas entonces ahora los voy a juntar esto con esto también esta forma para que nos quede así vamos a echar el pegamento y lo vamos a juntar va a quedar chula yo hice mi primera casita en la que les mostré al inicio la hice como dos años claro la hice la hice pegando el único papel y lo pegué solamente con silicona caliente y bueno a la larga eso no te dura tanto una pieza de cartonaje yo sugiero que reforzarla con cartapesta que sería genial yo necesito con estos pedacitos de papel y como una especie de tipo enrudo ir pegando para reforzarla mucho mejor ven que bonita quedó ya la tenemos ya tenemos pieza más grande vamos con estas dos piezas de aquí y esta pieza de aquí que no les había comentado esta pieza de aquí va a ser nuestro piso este lo voy a dejar porque y estas dos piezas de acá tienen una medida a ver a ver donde está mi rey si ya ya está miren miren lo que yo esto se los recomiendo y es un buen tip ya es un buen tip esto de aquí son mis restitos de cartón no me pinté las uñas porque hoy día íbamos a trabajar con muchas cosas entonces dije por las furias estas son piecitas de cartón que lo que yo he hecho estos pedacitos que te quedan bueno no pedacitos no son pedazos son pedazos pero más cortos entonces yo pongo una cartulina grande de 30 por 30 y lo que comienzo a hacer es pegar todos los cartones juntos juntos ¿no? como completando un rompecabezas y luego le pongo otra cartulina esto de aquí es como es como un compresor de cartón o como un collage de cartón entonces después esto se endurece tanto que te queda como si fuera una pieza completa solamente que con más milímetros porque obvio la cartulina le va a aumentar milímetros al cartón entonces esta es una excelente idea para que tú puedas reciclar esos trocitos de cartón que no sabes en qué utilizarlos y que puedas hacer estas piezas que son más grandes y después las puedas utilizar como cualquier pieza dicho esto vamos a forrear esta pieza todavía nos queda cartulina y esta pieza van a ser las del techito van a ser así les digo cuánto mide necesitamos dos piezas que midan once y medio once y medio por dieciséis y medio dieciséis y medio dieciséis y medio necesitamos dos para poder hacer la parte del techo entonces si quedas a los pedazos claro 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 que sí y esto no me acuerdo dónde lo vi en qué pero sí lo vi en una chica que dijo oye por si acaso ustedes pueden comprensar el y después cuando lo enseñó yo dije oye claro y cuando hubo el tema de la pandemia no sé por qué dije uy verdad que una vez vi y agarré y comencé a hacer eso y me salieron esto este es un solo cartón o sea es un aparente un solo cartón pero por dentro son varias piecitas ¿no? y y me sirvió para aquellas cositas que cuando estábamos en fase cero se acuerdan que nadie podía salir de su casa entonces las librerías no era un lugar autorizado para que pudieran vender entonces este nos quedábamos sin cartón sin cartulina sin nada cartulina menos mal yo siempre tengo pero el cartón si es algo que normalmente como lo compro a medida por lo general entonces pues no tenía un montón entonces comencé uno hacer mis álbumes con cartón de caja y dos aquellos que sabían que iban a hacer encuadernaciones muy muy pesadas así con todos mis retos de cartón los comprimía y con eso trabajaba con eso trabajaba y yo feliz totalmente feliz a ver vamos a ver si no lo han hecho todavía chicas si tienen una ruma de cartones hagan hagan esto se los recomiendo se los recomiendo a ver nos vamos a apurar porque quiero terminar porque como a las seis me voy a conectar y después voy a terminar de cortar los kits acuérdate que tenemos un taller de navidad que estás invitado o invitada en el taller de navidad separa tu kit ya sea con el kit especial con el kit básico o simplemente con la clase la clase vale 49 soles si eres de Perú o 16 dólares si eres del extranjero por Paypal o por Western Junior bien alineamos aquí la regla igual despacio ahí vamos hay 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 que alinear bien este pegamento a mí lo que van a hacer para poder hacer las uniones por decir en la parte de acá abajo a pesar que está pegado así voy a poner unas uniones aquí para que vayan de frente al pisito esto también se los voy a dejar para que vean cómo se hace y también para esto porque esta de acá yo quiero que esta parte del techito se abra y se cierre se abre y se cierre porque porque resulta de que si yo pongo dulces chuches ahí pues yo no quiero que solamente sea la casita decorativa sino que tenga que cumpla la función de una caja debe cumplir la función de una caja como es una caja una caja que se abre y se cierra tal cual no hay más y aquí está me vas a cortar un poquito a ojo está reforzado esta casa no se derrumba ni con el aire de los lobos con nada no se va a derrumbar voy a pasarle por aquí la plegadora para que no nos queden burbujitas a ver vamos por aquí voy a hacer casita me llega con manilla el dedo hola ¿cómo está? chavito pino bienvenida estoy ya ahora sí en álbum de rosa ah perfecto muy bien Gemma uy ese álbum de rosa queda divino porque les dejo un color que a mí me encanta color cremita me encantó me encantó esa esa combinación muy bien Gemma y en este en este que que es del taller navidad ese taller de navidad algunos han estado preguntando cómo se lleva bueno se lleva pero no es taller en vivo es un taller módulo es un curso en realidad no he querido dividir el video en dos partes porque no nos va a alcanzar dos partes porque es un taller ruso es con tela y y son tres páginas que son tres páginas horritas y aparte tiene varios pop ups entonces esos cursos ese curso lo vamos a llevar como módulos entonces por eso las personas que han separado ya sus kits ya les he estado explicando más o menos como cuándo le estarían llegando y cómo le estaríamos armando pues sí vaya a seguir todos los detalles de de los módulos de esa manera ¿no? separados y son videos todas las consultas obviamente ya saben siempre conmigo cualquier duda que tuviera pero yo quiero dividirlo así porque me parece que es mucho más fácil para el aprendizaje y que cada una vaya a su ritmo porque muchas de las chicas son principiantes entonces claro no es el mismo ritmo que una experta una experta ya sabe con dónde ir es más a veces se hace una idea sin necesidad mucho de saber muchas cosas entonces por eso es mejor en curso en curso aparte de que es muy difícil para todas que se puedan reunir en el mismo horario sobre todo las chicas del extranjero Perú Latinoamérica tiene otro horario y ya ahí vamos por aquí y por allá y así debe de quedar miren ven esa forma esta es la forma que debería de quedarnos una de estas va a ir pegada a esta base yo ahorita voy a forrar todo lo voy a forrar y después con una pestañita lo que vamos a hacer es unir la pieza a la casita ya por eso que le decía que aparte necesitaremos piecitas como para piecitas adicionales ahí por aquí y este acá, es tal cual como forramos los álbumes no tiene mayor complicación y así va a quedar este techito súper reforzado entonces mi idea es de que de uno de estos lados va a quedar pegada a la base uno de estos lados va a quedar pegada a la base pero el otro lado lo que quiero es que quede como para abrir y cerrar este lado de aquí se pueda abrir y cerrar ¿ven? bueno ahí no se ve acá que este quede cerrado de este lado y de aquí se pueda abrir y cerrar ¿ven? entonces de esa manera de esa manera lo que vamos a lograr es de que la persona que sea con tenga esa facilidad por aquí adentro le pondremos un lazo para que se puedan unir todas las piezas tanto de aquí como de acá entonces necesitaríamos unas tiras de cartulina para poder unir esta parte de la tapa bueno con todos los restitos que nos han quedado vamos a ir uniéndola voy a cortar tiras de una pulgada aproximadamente no voy a decir el largo porque no sé no sé cuánto es el largo voy a utilizar esos restitos y la voy a doblar a la mitad que sería media pulgada bueno yo lo voy a doblar así nada más a loco entonces nos quedan estas tiras esta tira de acá esta la voy a colocar por aquí así y esta va a ser la que va a servir de unión voy a cortar por aquí ahí sería y una vez que ya haya cortado estas piezas lo que después voy a hacer es poner acá toda una cartulina para poder tapar lo que sí se gastó de regular cartulina voy a cortar otra pieza de una pulgada para la parte de arriba y de abajo guardamos esto me to- me juro que tengo un tanto calor que me tomaría una cerveza ay dios mío me juro que me tomaría una cerveza con un pichito no voy les cuento me fui al mercado me daba casi me da algo casi me da algo dios mío qué caro ha subido el limón por qué el limón ha subido tanto virgen santa yo es que no lo no lo podía creer porque normalmente en el en tiempo de pandemia inclusive ha estado el limón 3 2.50 ya máximo 3.50 pero he ido a ver y está 5 soles 5 soles 5 soles Dios mío Dios mío ¿por qué? no sé no sé qué habrá pasado no sé si es porque hemos cambiado de gobierno o qué pero estamos fregados estamos fregados las cosas van subiendo bien van a quedar así las pestañitas para poder unirla a la base voy a cortar otro pedacito más que es para la parte de abajo y luego la cartulina completa para poder forrar esta parte acá para hacer un ceviche o sea te gastas bastante limón por lo menos unos fácil medio kilo de limón así que ya no se puede hacer ceviche para aquellos que están en el extranjero el ceviche es un plato típico de Perú el ceviche es peruano Dios mío es peruano y es riquísimo riquísimo yo siempre le he dicho lamentablemente yo cuando vivía en Chile en Chile yo padecía porque no podía hacer un buen ceviche o sea con todo porque hay muchos elementos que no se pueden conseguir no se consiguen fácilmente y un pescado como los pescados de aquí tampoco la mayoría es de carne blanca y entonces a mí como que el ceviche me gusta más en carne en carne en carne ¿cómo decirlo? en pescado de orilla más que de pescado blanco bueno excepto el tollo el perico ¿no? son ricos el perico también tiene carne de no es carne blanca es carne como el jurel como el bonico y el perico y entonces este allá padecía porque no conseguía no conseguía los mismos estoy cortándole así las orillitas las puntitas de estas pestañas en diagonal ya para que pueda cerrar bien como si fuera un bolsillito así a ver ¿qué dice aquí? ha subido ¿verdad? ¿verdad que sí Gemma? que no estoy loca ¿no? yo cuando le dije maestro ¿qué? me está estafando ¿qué me trata de...? como el señor el señor es un caso ¿ya? yo le compro un montón de verduras porque yo salgo pues ya saben una vez por semana ¿no? entonces cuando yo voy a ya yo compro por Breña le pido al señor y el señor me da o sea es bastante lo que llevo no llevo poquito entonces lo que llevo y me quiere dar en bolsita negra en una bolsita negra quiere meter todo entonces le digo señor ¿pero por qué no me da la grande? entonces me dice señorita ¿pero va a llevar algo? y le digo pero si estoy llevando un montón de cosas señor pero si allí tiene bolsas ¿sabes por qué? me dice porque tengo la bolsa este la bolsa esta de tela de rafia y no me quiere dar la bolsa yo no quedo con esa bolsa después que la uso para bolsa para la basura entonces no me la quiere dar y como ese pero señor y el señor se ríe me está estafando señor me está estafando a mí es fácil el ceviche pero no no sé cuál peso utilizar para hacerlo aquí en Portugal ay sí qué rico un ceviche Ana 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 no les has contado a tus compañeras qué pasa no les has contado que te han adelantado tu navidad tienes que contarle tienes que contarle que te han adelantado tu navidad que les dará a varias mucho gusto de saber que te han adelantado tu navidad ahí está bueno me quedo un poquito cortita de cuéntale Ana pero no no sé lo que pasa es que a veces son los mismos los mismos el mismo pez pero que tienen otro nombre eso también me pasó porque por decir este bueno no me acuerdo pero la merluza en Chile tiene otro nombre pero es muy parecida a la merluza no sé si es la merluza exactamente para mí parece que es la misma nos robaron el lápiz bien vamos a marcar en dónde voy a cortar la pieza de cartulina de forma recta para cubrir lo de adentro porque ya sería en vano tener que volver a a cortar y este no sé qué nombre tendrán pero acá por decir a mí me encanta bueno la gente que es del norte la gente del norte pues prepara su paiche ¿no? he comido ah he comido paiche pero en el paiche salado que es este que lo amaceran con sal ¿no? no gusta no gusta no gusta pero bueno pero sabes que les gusta ¿no? a mí no me gusta pero un rico ceviche eso se te como o una jalea una jalea madre mía amo la jalea la jalea de pescado una maravilla ya miren que ya vamos terminando y ustedes van a escoger la decoración ¿eh? ustedes van a escoger la decoración ya saben que la parte más favorita de una scrapera es decorar aunque después te rompas la cabeza y diciendo ay pero ¿cómo le puedo poner? y esto ¿qué le puedo poner? no importa la parte bonita es decorar no importa cuánto se sufra este va a ser mi fiel compañera ahora mi tarjeta si bien lo bien que te hace la capita bueno a mí me fascina más que con el pincel dicen que tengo la brochita bueno no tengo la de silicona pero si tengo otra brocha pero no es igual más me gusta más práctico y no me mancho me equivoqué al poner ahora ahora sí Gracias. Después de que ya no se ha manchado, le pasamos la toallita. Y ahí me quedan estas pestañitas, ¿ya? Voy a marcar bien la parte de donde va el pliegue. Aquí ha faltado pegamento. Cuando les pase eso, de que les falte algún pegamento, con la misma plegadora, expártanlo y métanlo ahí por donde les salta. Gracias. 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 Vamos a pegar las pestañas a la base. y esa que va así. Lo vamos a pegar detrás de la línea porque también queremos que... hay... hay... y ahora estas dos que van a ir hacia adentro. y ya, Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Y eso es lo que no quiero. Ahí está. Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Claro, más fácil es hacerlo con la silicona caliente. Voy a ver la mejor posición para poder ponerlo. Sí, este lado de aquí no me convence tanto como del otro lado. Pero bueno, ahí estamos. ¿Ven? Va a quedar así, medio entreabierta para que se pueda abrir por este ladito de acá. Y esto se pueda abrir de esta forma. ¿Ya? Bien, vamos con la parte de abajo. Bien, vamos con la parte de abajo. Y para la parte de abajo, vamos a ver qué papeles tenemos. Ya saben que yo quiero terminar con esta colección. Quiero terminar ya con ella, sí o sí. Que ya tiene mucho tiempo. Y no me puedo comprar más colecciones porque la verdad es que no... No sé si comprarme para qué, si tengo ahí un montón de papeles. También lo que estaba pensando era, bueno, para aquellas que son de Perú. Estaba pensando era que yo tengo un montón de papeles. O sea, un montón. Y he estado pensando en... Papeles sueltos. ¿Qué opinan? ¿Quién me dio ideas? Yo creo que podría ser una buena opción, ¿no? Porque ya tengo demasiado papel. Tengo demasiado papel. Bueno, estas son de letras, así que este como que no. Este es muy vintage, puede ser este. Bueno, este como que no se parece a ninguno. Así que no sé cómo combinar. Tengo, sí, demasiados papeles. Y tengo que ya eliminar sí o sí todos. Porque es que no podemos vivir así. Tengo demasiado papel suelto. colecciones que me compro hace tiempo y que ya, bueno, ya no las uso tanto. A ver, guíenme ustedes. Voy a cerrar la base donde va a ir la cajita mona que acabamos de hacer. Esta es la base. Esta base mide 29 pulgadas. 9 pulgadas por 9 pulgadas. Quédense. 22 y medio por 22 y medio. ¿Ya? Esta es la base donde va a ir la cajita. Está bien pesadita, ¿eh? Está bien pesadita. Ya, a ver, ayúdenme. ¿Qué papel le ponemos de piso? ¿Y qué papel le ponemos de tejado? Porque la base de toda la casa va a ser blanca. Así que, olvídese. Eso si no lo vamos a escoger. Escojamos entre todos estos papeles qué papel podemos poner de piso y qué papel podemos poner de tejado. Escucho sus propuestas, mi queridísima Samira. Papel número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Esto nos va a servir para hacer las decoraciones. Ya saben que me gusta el brilli-brille. Sé que ya esa es la única forma de poder ponerle brilli-brille a todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escojan. Las leo. Hay poquitas conectadas. Me acabo de dar cuenta. Acabo de abrir los ojos. Piso verde y tejado el de rayas diagonales. Hay dos de rayas diagonales. Este de aquí que es verde con rojo y este de aquí también verde con rojo blanco. Este te gusta de piso. No, asumo que es este. O cuál. Este es el verde. Este es un verde raro. Es un verde extraño. Y este es otro verde medio raro. No sé qué color, qué tonalidad es. El de blanco. O sea, te gusta esta combinación. Ya. Ya. A ver. Gema es la única que ha dicho. Yo me apunto con Gema. Van a hacer intercambios ustedes dos, ¿no? Y ya. Hay dos votos que quieren. El piso verde y el tejado de este color. Sí, porque este color es divino. Me gusta mucho ese color. Ok. Este y este. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más que va a votar? ¿Alguien más que vaya a votar? ¿Alguien más que va a votar? Ya. Entonces yo creo que este queda a la una. A las dos. Y a las dos. Nos ha dicho Gema que quiere este de aquí. Sí. Todas están de acuerdo. Ya. Los separamos. Y guardamos lo demás. Me tienen que ayudar a utilizarlo. Bien. Y forramos esta pieza de aquí. También mayonesa de goma. Mayonesa de goma. Hoy día es seis de la tarde. Hora Perú. Tenemos un tutorial del mini álbum pastelito que he hecho. Mini álbum estrella pop-up. Ahí. Y por aquí. Estos perdones son de tres mililitros. Mil, mililitros. Milímetros. Mililitros. Digo ahorita. Estoy pensando en qué. De tres milímetros. Es gruesito. Por eso que la caja me ha salido así. Porque es gruesita. Ya. Se la sale gordita. Y por aquí le vamos recortando los excesos. Ahí. Ahí. Yo es que la verdad que no tengo flojera de tener que ir a buscar el esquinero. Pero utiliza el esquinero, por favor, chicas. Mi mamita está preparando menestrón. Es una de las sopas favoritas que tengo. Esa y la de... Esa sopa. Esa sopa que lleva carnecita. Que no sé cómo se llama. Son mis sopitas favoritas. Pero le echamos tanta cosa, verdura y todo. Que con eso ya me llené. Y por aquí. Que con eso ya me llené. Y por ahí. Que con eso ya me llené. Y también. Que con eso ya me llené. Undo la 21st. Ahí estamos. Y ya le vamos cerrando. Sacamos el excedente. Y ya tendríamos nuestro piso. Este sería el piso. Y para poder adherir nuestra cajita. ¿Ve? Va a quedar mona, ¿eh? Que yo ya lo veo. Ya veo que va a quedar bonita. Claro, el ministro es descontundente. Sí, lleva carne y pollo. Lo que le quieran poner. Igual a mí me fascina el ministro. Una cosa riquísima. Bien, vamos a ver. Este de aquí. Me gusta, me gusta como quedaría. Por aquí. Lo que no sé es que en qué sentido poner el papel. Así, ¿no? En este sentido. Ya. Vamos a ponerle entonces en este sentido el papel. Voy a marcar donde tengo que cortar. Y ya. Vamos a ponerle entonces en este sentido el papel. Y ya. A ver, ¿dónde están las marcas que puse? Ay, ¿dónde están? No las veo. Las puse, ¿no? No las borré. Ay, Dios, ¿en serio? No veo ni una sola marca. Acá está. Ahí. Entonces, esto lo necesitamos. Y por aquí. Más o menos creo que es a esta altura. Ahí. Va a quedar así. Y del otro lado. ¿Ven? Va a quedar linda en la cajita. Aquí se me está ocurriendo ponerle una blanda. O ponerle... O ponerle... O ponerle fono. A ver, vamos a ver. Vamos a ver y hagamos una prueba. Hagamos una prueba. Hagamos una prueba. A ver. Se me ocurre hacerle unas ondas. Con una moneda. Tengo una moneda de un sol. Tengo una moneda de un sol. Así que con esta moneda voy a ir haciendo las ondas. Para aquellos que no tienen un troquel así en ondas. Para aquellos que tienen, obviamente, pues, pueden hacerlo como el que tienen. Yo la verdad que cuando yo empecé en el scrap, obviamente, no tenía nada. Tampoco no me milané en que... Ay, no. Es que no tengo esto. Ay, que no tengo el otro. No. Por eso que el canal, inicialmente, es para personas principiantes. O sea, en su mayoría eran principiantes. O sea, para aquellas personas que no tenían nada. Y que se les podía buscar ideas. Bueno, que a mí se me ocurrían. Que investigaba. Que... Que hacía. Para que... Para que otras personas, chicas como yo, que de repente no tenían recursos. O no tenían... No tenían ni la más mínima idea de qué cosa comprar. Pues, no se quedarán con esa... Con esa duda. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar. A ver. Pulsar la tijera de detalle. Va a quedar lindo. Va a quedar lindo con esto. Pues, como tiene mucho brilli, brilli. Y así podemos usar una casita. Miren, ni siquiera necesitas tanta colección. Cortamos y cortamos. Ahí. Miren. Aquí quedó chulo. Quedó lindo. A mí me gustó. Y miren lo que voy a hacer. Lo voy a pegar aquí. Voy a sacar creo mi pistola de silicona. Ya. Bien. Vamos a poner a calentar la silicona. Para que podamos poner esto, ¿ya? Parece que va a quedar divino. Voy a hacer la otra. La otra voy a hacerla igualito. Ah, ya. Para aquellas que quieran hacer esta misma opción, yo he cortado dos centímetros de foamy. No es que tengas que tener, no tengo el largo, porque eso va a depender de tu casita, cómo va. Y lo que estoy haciendo es solamente con una moneda, darle la forma de ondas. Por aquí. Cortado. Bien, que ni siquiera estoy usando C-Sign. Está dos centímetros. Y por acá con la moneda, a dibujar. A dibujar se ha dicho. Ven, voy marcando solamente la moneda. Hasta la mitad. Y sigo con lo mismo. Que no es tan complicado. Y si ustedes ven mis primeros videos, que espero que sí. Bueno, eso es verdad que no les comenté. Ya casi, casi ya estamos por llegar a las 4.000 horas que me pide YouTube. Y espero que, por favor, dejes reproduciendo nuestros videos del canal, porque ayudas un montón para que podamos cumplir nosotros ciertas metas que nos piden a los youtubers. Sobre todo, porque las políticas de YouTube cada vez se van modificando. Y nos piden a nosotros tener un mínimo. Un mínimo de suscriptores y un mínimo de horas de reproducción. Entonces, me ayudarías un montón si dejas reproduciendo nuestro canal. No sé, pues, lo dejas ahí o de repente ves nuestros videos. Eso ayuda, pero completos. Nos ayuda un montón. Para hacer que mi trabajo, pues, vaga la pena, ¿no? No solamente en ayudar, sino que también tenga yo una oportunidad de poder trabajar a través de él. Y créanme que yo lo hago con todo el amor del mundo. Sin ningún interés. Pero me daría mucha ilusión poder llegar a esa meta. Una meta personal. Y poder seguir apoyándonos mutuamente. Así que agradezco a todas las personas que siempre puedan ver mis videos. Que me dejan esos mensajitos bonitos en los comentarios. Que eso me sirve un montón. Me sirve un montón. Entonces, síganlo haciendo por favor, chicas. Y apóyenme de esa manera. Me va a sobrar el cachito. Me va a sobrar un cachito. Así que quería compartírselos, decirles que estoy muy contenta. Pero que todavía nos falta un poquito más para poder llegar a la meta. Así que eso también va a depender mucho de ustedes. Si les gusta el contenido del canal, por favor, reproduce mis videos. La lista de reproduce. Ahí está. Bueno, yo creo que ya está mi silicona. Entonces, voy a pegar en estas partes de acá del tejado. En la parte de abajo, les voy a pegar el foamy. Ahí le he hecho una tira. Una tirita de... Y le ponemos el foamy. Pues la verdad que se adhiere bastante bien. ¿Mire? ¿Ven? ¡Se queda divino! ¡Divino! Ya saben que cuando ya queda divino, yo ya me comienzo a locar. Divino, ya comienzo a gritar como loca. Ahí. ¡Eso! ¡Eso! ¡No quedó! ¡Miren, miren, miren! Ahí está. Ahora vamos a pegar el papel encima. Entonces, nos va a quedar como un bordecito súper chulo acá a los alrededores. Voy a doblar el papel a la mitad exactamente para que quede como que medio marcado. Por dónde debería de quedar el papel. Voy a perfilar porque ya saben que yo siempre tengo problemas con el tema de las cuchillas, con WeAr. Señores de WeAr, por favor, mejoren sus cuchillas. Por el amor de Dios. Todo el tiempo necesito más cuchillas y más cuchillas. Eso no dura nada. No sé si con tos tienen el mismo problema con las cuchillas, pero al menos yo tengo ese problema todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de verdad que me da una cólera. Uno no puede estar comprando repuestos todo el tiempo. Al menos con la Tonic yo no tenía ese problema. O sea, me malogró una vez y ya no encontré repuesto nunca más. No encontré repuesto nunca más. Pero no tenía el problema de reponer acá. Claro, porque no había. Ay, Dios mío. Porque los de WeAr, Dios mío, me van a odiar. Me van a odiar. Pero no ven el programa, pero de todas maneras. Eso me quejo. Me quejo porque seguramente hay muchas chicas que pasan por las mismas vicisitudes que yo. Ay, Virgen Santísima. Pero bueno, paciencia, señor. Paciencia. A ver, ahí estamos poniendo. Y ahora lo pegamos. Por aquí me quedo más corto que acá. ¿Qué pasa? Por aquí y por aquí. Me quedo casi parejo. Casi parejo. Ahí. Ahora sí. Y va a quedar ahí el filito. Ya sabes que hay que marcar dónde va el tema de la unión. Y ya sabes que hay que marcar dónde va el tema de la unión. Y por aquí. Y va quedando, ¿ves? Por aquí. Bien. Con eso mismo. Bueno, voy a dejar la silicona aquí. Y vamos a hacer el tema de las ventanas. Las ventanas, ¿se acuerdan? Que eran de 4 por 4,5. Más o menos, ¿no? 4 por 4, 4 por 4,5. Bien. Entonces vamos a comenzar a hacer las ventanitas. Ahí sí creo que voy a necesitar. No, 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 no. Vamos a hacer las ventanas. Vamos a hacer 4,5 por 4,5. Son dos ventanas. Pero lo corto mejor. A ver. A ver. A ver si los veo. Todos están dejando su super mega like, ¿no? Digo yo. Todos los que van pasando por aquí. Ahora mismo estoy con puro pute. ¡Claro, pues! Estas cuchilleras son malísimas. Sí, amiga, se van al toque. Gracias, gracias, Margarita. Esther, ¿cómo estás? Bienvenida, amiga. Yo me le ingerio para hacer las cosas. Nunca digo que no se puede. Muy bien, Ana. Esa es la actitud. Nunca digas que no se puede a mí. Ahora ya la shock plus. Sí, son malísimas. Yo no sé qué es lo que tienen los señores de Huillard, por favor. Es que yo no creo que sea la... Nosotros seamos las únicas en este mundo que digamos lo mismo. No duran nada, nada, nada y nada. Entonces, de verdad que sí tengo para quejarme porque es que... No podemos estar así. No podemos estar así. Vamos a hacer huelga de hambre. Bueno, otro día ya, porque hoy día no, porque hay menestrón en mi casa. Ay, Dios mío. Yo de verdad que me los compré porque... Porque claro, o sea... Ahí está, miren. Ya le cuadré aquí y justo ahí va. Cuatro y medio por cuatro y medio. Y va a taparnos todas estas sonidas. Ahí le podemos poner un pedacito de acetato. Y lo que voy a tratar de hacer, a ojo, no lo voy a hacer cortando, ¿ya? Voy a hacer cuadritos chiquitos. Cuadritos chiquitos y ya está. No lo voy a hacer midiendo. Soy rebelde. Soy rebelde. Por decir, para las que son de mi promo de rebelde, güey. Va a haber un reencuentro, no sé. Les aviso. Pero soy de la promo, soy de la promo. No podía dejar pasar sin decir. Hay gente que es de la promo de menudo, ¿no? Y hay gente que, bueno. Uno de la promo de rebelde, güey. Y hay otra que son otra promo más juvenil. Por decir, en mi país, a cada rato hablan y hablan de la generación bicentenaria. Que los chicos del bicentenario y que no se hay tanto show. Oye, más es lo que me hacen sentir más vieja que otra cosa. Porque, no, luchan por lo que quieren. Y yo creo que es igual que la gente que luchaba en aquel entonces. Solamente que no se oía mucho. O no le daban muchas pantallas. No teníamos las redes sociales. Que, obvio. Sea como sea, ayuda un montón. Pero tampoco. No es que. Si es que hay algún bicentenario por acá. Que creo que sí, Milagritos es del bicentenario. Por favor, no me odien. Pero es que, la verdad que. Mal lo que me hacen sentir vieja. Bien, chicas. Miren cómo he hecho. Le he cortado a ojo. Yo quiero que mi casita sea rebelde. Quiero que sea diferente. Quiero que sea una típica. Entonces, ahí está. ¿Ven? Le he puesto por aquí. Y he cortado el foamy y ya está. He cortado el foamy y ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a cortar un pedacito de acetato. En este caso, el único acetato que tengo es el decorado. Ah, no. Fíjate que sí tengo. Tengo. Tengo estos trocitos. Vamos. Tengo por acá otro. Tengo estos trocitos. Bien. Tengo estos trocitos. Sí, lo voy a pegar de frente sobre el acetato. Y sobre esto lo voy a recortar. ¿Ven? Le puse el acetato. Ahora le voy a recortar. Como se le cortaba cuatro y medio por cuatro y medio, tiene medio centímetro más grande que la ventana. ¿Ven? Nos quedó. Ahora, con mucho cuidado, voy a echarle por todo alrededor un poquito de silicona caliente. Y le voy a pegar a la ventanita. Bueno, no era esta ventanita, pero ya. Ya le puse en esto. Y quedó. ¿Ven? Queda súper chula. ¿A que sí? Va a ser una cajita súper sutil. Muy like. Pero que va a quedar bonita. Voy a hacer otra ventanita. Las otras ventanitas las voy a hacer en verde. Y hacemos cubriación en verde. Y después lo que vamos a hacer son como algunos elementos, colocar los dibujitos. Porque se me da que podríamos ponerle dibujitos por ahí. Vamos a hacer una cajita. Ahí está. me gusta este verde me gusta mogollón por aquí y este por aquí entonces voy a hacer exactamente lo mismo son los maniables del foamy porque podríamos estarle midiendo pero a mi me gusta hacerlo así antes antes que pasara lo de la pandemia yo tenía un lugar favorito donde comía menestrón y comía es que como se llama esa sopa que es este que lleva carnecita, fideos de cabello de ángel bastante verdurita lleva como leche no es chupe ya no me acuerdo como se llama tiene otro nombre a mi me encantaba esa sopa y en siete sopas para aquellas que viven en Lima si saben donde estoy hablando siete sopas te daban unos pancitos riquísimos minuta ahí está jefa minuta la sopa en la minta que rica sopa ay yo iba ahí y me comía mi sopita y me comía este como se llama esto no puedes dejar pasar ese rico fenestrón no definitivamente no después ahorita no puedo estoy prohibida estoy medicada estoy medicada acabando vacunar este que rico comí en siete sopas amiga por favor te daban unos pancitos que son con orégano riquísimos 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 y nos íbamos siempre a comer ahí los domingos bueno no siempre no porque tampoco no es que uno tenga plata pero porque igual te cuesta y comía eso y me comía un chaufa de caja de caja chino no de como se llama caja chino pues si de chancho no de chancho al palo un chaufa de chancho al palo no yo igual me traía un poco de chaufa ya porque es que no no terminaba nunca porque ya con la sopa yo ya me había rellenado y era una cosa alucinante riquísimo total y ese ese lugar llamaba siete sopas porque vendían puras sopas pero obviamente también vendían algunos segundos todos los días tenían un solo menú o sea un día te daban no sé pues este lomo y mañana te daban seco o te daban estofado y el día siguiente o yukito no sé pero era un solo menú entonces tú escogías el menú o el plato plato a la carne y y las sopas eran aparte o sea tú te comías la sopa aparte sopas aparte y había sopa chica mediana o grande la gente compraba un montón de sopas que tú veías que las preparaban ahí casi delante tuyo ya tengo mis dos ventanitas ven ya tenemos las dos ventanitas y estos recuadritos no los voy a botar porque para algo me han de servir ya saben que para algo han de servir ha sido una vez yo era pero al de Arequipa sé que hay otro local que no me si no me equivoco está en Cono Norte si no me equivoco está en Cono Norte pero yo he ido al de Arequipa este le voy a redondear las puntas se me ocurre redondearle un poquito las puntas para que tenga una fisonomía distinta verdad que es rico de ojema es riquísimo después otro guarique que yo tenía era este el faique piurano ahí me comía mi tremenda jaleita tremenda jalea me venía era jalea especial el faique y me venía mi jalea que es el pescado el chicharrón de pescado que viene con yuca viene con chifle su su salsita de pescado y me venía una cabrilla entera en mi plato encima de esa jalea y venía una una copita de leche de tigre que es prácticamente un ceviche ¿no? el jugo del ceviche que cosa más rica claro ahí si iba como que una vez a las quinientas porque es muy caro pero era un guarique que si valía la pena ir a comer ahí ¿a que si? no si si yo rellenita no soy por las puras que si me daba mis gustitos no que la comida pero no es deliciosa es bien difícil dejar de comer comida yo le digo que cuando yo vivía en el extranjero yo sufrí ¿cuál restaurante? hacen unas colas solo y una me están dando a mí me están dando a mí con el olorcito del menestrón te juro este el falque piurano queda en no sé si conoces la 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 merced la iglesia de la merced la conoces la iglesia de la merced que está en girón de la unión en lima cercado hay una iglesia que es muy conocida que es la iglesia de la merced esa señora de la merced a media cuadrita en esa misma callecita que se llama moquegua no huancabelica ahí en esa recta ahí está el falque piurano o moquegua es moquegua no mami moquegua y en esa misma calle después si no mi mamá se pedía un arroz con paco claro yo le picaba pues no lo justo no yo tenía que picar y sabe para qué fechas íbamos por lo general el día de la madre si había elecciones porque nos toca votar por ahí y para el cumpleaños de mami nos íbamos a comer ahí íbamos muy pocas veces pero las veces que íbamos qué rico voy a colocar la ventanita por aquí era súper rico ven ven queda aquí la ventanita ojo la ventanita de acá ay me quemé el dedo me quemé me quemé me quemé ya eres fuerte eres fuerte eres fuerte sana sana colita de rana y ya va quedando la casita ven bien esta parte trasera de la casa y por la parte delantera vamos a hacerle una puertita la voy a hacer igual en foamy la puertita la estoy midiendo y va a medir cuatro centímetros y medio más o menos por a ver 18 26 ahí va a quedar esta piecita esta piecita es de 3 pulgadas o 7,2 centímetros por 4 y medio 7,4 centímetros por 4 y medio ya la voy a perfilar un poquito y miren lo que vamos a hacer vamos a utilizar a ver si voy a utilizar los cuadritos que le hemos sacado a las ventanitas y las voy a poner en la puerta las voy a poner en la puerta ahí pegadas nos va a quedar chuli a ver bueno vamos a ver ya vamos a tratar de igualar los cuadritos verdes ve va a quedar así la puertita les parece les gusta de verdad de verdad que se fueron a comer bueno ya está no importa van a tratar de cortar todos iguales al mismo tamaño ven que nada se bota nada se bota acá yo les dije yo les dije nadie me bota nada pues lo más probable es que lo podamos usar por aquí y por aquí más tarde no voy a tener voz por el tutorial no voy a tener voz dios mía bien vamos a ir componiendo los cuadritos con la silicona ay mira se me puso el rombo me gusta que se ponga el rombo lo voy a poner así mira tú un error puede quedar puede hacer la diferencia me gusta me chifla ok Qué raro, yo tenía todas las piezas y ahora solamente tengo... Acá está. Y ya está. ¿Ven? Me quedó en forma de rombo. Pero me gusta, me gusta así, es una puertita distinta. Ahora, lo que vamos a hacer es la manejada de la puerta que voy a ponerle con un puntito por acá. O sea, que sea la puertita. Y se la voy a poner por aquí, acá. Por aquí. Y nos va a quedar así. ¿Ven? Ahí queda la puertita. Entonces, que cuando va a quedar acá encima de nuestra base, va a quedar súper chula. Porque va a quedar la puerta ahí, sobre el piso verde. Que se supone que es nuestra plantita. Ahora, bueno, voy a troquelar círculos. Me mandé con todo. Bien. Pero no importa. Me parece que me pasé. ¿Qué? ¿Ah? ¿Todo bien? Creo que me pasé de... Sí. Muy grande. Sí, ese es uno más pequeñito, ¿ya? A ver. ¿Ya? Como y en este otro. Ahí está. Bien. A esto le voy a poner también unos... Un cuadritos. Le voy a recortar. Unos pedacitos para hacerle como mini ventanas. Para que quede más bonito. Para que quede más bonito. Aquí. Ya le hice las líneas. Pero ahora lo que voy a hacer es remarcar y voy a cortar con la tijera de detalle. Para dar la forma de lo que necesito. Por acá. ¿Qué? Sí. 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 Por acá. Y por acá. Lo bueno del foamy es que te deja poder manejarlo a lo que necesites. ¿Ven? Quedaría de esta forma. Y este sí lo voy a poner directo porque es como una falsa ventana. Por aquí. Por acá y por aquí. Y este es el tema que vivimos y nos vemos en la noche de hoy. Es un tema que partimos de esta forma. A partir, partiremos. Solamente nos dieron la de la fecha. Y están en alquileros que quedan. Que no pueden estar reemplazados. Entonces. Eva. Pero. Aparte de. Lo que ha distanciado a la fecha. Es un partido que no va a trabajar con la vecina. O la fecha. 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 Vamos a cortar aquí y ya está. Y de ahí lo pegamos. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es... Tenemos dos opciones. Si queremos, lo ponemos a todo alrededor para poder cerrarlo, cerrar la caja. O de lo contrario, lo que podemos hacer es ponerle pestañas para que lo podamos cerrar en esta parte de acá. Yo la verdad es que voy a hacer... Voy a ponerle silicona por todo alrededor. Como está bien caliente, voy a aprovechar que el acícola está bien caliente. Y ya está. Si tuvo bien. Y ya lo tenemos. Ahí está. Por acá se abriría nuestra cajita. Que si ustedes quieren, como les digo, pueden poner una cintita acá. Y por aquí se cerraría. Y por la parte de acá, lo que vamos a hacer es ponerle más decoraciones. Voy a poner... Tables. Tenía hace bastante tiempo. Y vamos a tratar de ponerlo más o menos por aquí, para ir acomodando. De repente, algún título que vamos a poner por acá. La muñequita. Podemos ponerle pastito. Podemos ponerle... Muchas cosas más. Porque a todo alrededor, más o menos, yo lo que he dejado, o he procurado dejar, es que tenga como media pulgada... Perdón, una pulgada por todos los lados. Entonces, podemos poner muchas cosas a todo alrededor. Podemos poner mensajes. Frases. Vamos a ver qué es lo que encontramos por aquí. Que podamos ir colocando. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Como en la parte trasera también. Acá tenemos más. Por la parte trasera, me gustaría poner este Papá Noel. Y por la parte de acá. Este de aquí. Igual que era en Quinter and Water. Water and Land. Parece que ese mensaje está bien. Este podríamos poner como un letreito en cartón. Vamos a hacerle. Con cartoncillos que nos hayan sobrado de alguna colección o algo. Se le puede ir poniendo. O forrando. ¿No? Forrando también. Me gustaría forrarlo en color rojo. Por acá. Por decir, letreritos así podemos ir poniendo. Y voy a colocar, voy a doblarla en cuatro, luego en cuatro. Y una vez que ya lo tengamos, voy a doblar para adentro todas las pestañas. Así. Y así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar un pedacito más. Y le voy a hacer como unas pestañitas para unirlo. Una pestañita así, súper chiquita. Lo voy a pegar de frente ya con silicona. Para aumentar. Y ven, se forma como un minicubo. Ese minicubo lo voy a poner acá delante de la cajita. Lo voy a poner por aquí. Así. Para poderles dar opción de poder poner como un pop-up. Y poder poner los dibujos o cositas que le querramos poner a nuestra cajita. Entonces, voy a pegar este por acá delante de la caja. Y le voy a pegar este letredito de aquí. No, ahí no. No, acá voy a pegar un muñequito. Voy a hacer otro igual, pero más chiquitito. O sea, menos ancho, ¿ya? Esto debe medir... Un centímetro y medio. Centímetro y medio. Y lo vamos a doblar en cuatro. Y aparte necesitamos una pestaña. Una pestañita. Ahí está. Y la voy a añadir. De un lado. Y la otra pestaña del otro lado. Ya me quemé. Eso es lo malo de trabajar con la silicona caliente. Tengan cuidado ya, por favor. No vayan a quemarse. Y lo voy a poner más adelantito. Un poquito más adelante. Lo voy a pegar en la parte del piso. Voy a estar por aquí. Esto mismo, para que no se les vea, lo pueden poner de acetato. Que también sería una opción. En este letrerito lo pongo por aquí adelante. Y va a quedarnos así, ¿verdad? Queda así. Y acá, en este que ya habíamos pegado... Voy a ponerlo un poquito más allá. Tengo problemas de conexión. Se para mucho. ¿Está viendo bien, chicas? Díganme, por favor. Porque para mí está bien. Pero bueno. Voy a poner a este... Lo he pegado a la puerta. Bueno, cerca de la puerta. No sé si poner a esta princesa. Sí, a esta princesita la voy a poner. Y voy a aprovechar el pop-up para poder ponerla ahí. Ahí adelantito de la puerta. ¿Ven? Y nos va quedando así. ¿Ven? Tomando un poquito más de forma. Por aquí voy a poner también alguna otra cosita. Vamos a ver si tenemos algún arbolito por ahí. Me parece que tenemos en la colección arbolito. A ver, acá hay un arbolito, ¿ven? Voy a poner este arbolito por acá. De la misma manera. De piecitas. Voy a coger piecitas largas nada más. Pero si ustedes tienen acetato, lo pueden hacer en acetato. Bueno, yo no tengo acetato, ¿verdad? Voy a agarrar este pedacito para enseñarles cómo lo pueden hacer con acetato. Cogen una pieza de acetato y la doblan en cinco. Pedacitos en cinco. O sea, no tan grande. Más o menos de un centímetro. Centímetro y medio. Y miren. Una pieza de acetato. Ahí está. Se nota. La he doblado. Una, dos, tres, cuatro. Y una pestañita chiquitita de menos de un centímetro. Y esto le voy a echar pegamento y lo voy a pegar con este. Con mucho cuidado. Mira, porque el acetato siempre puede derretirse si no es muy grueso. Y te va a quedar un cuadrito así. Un cubito. Ese cubito le vas a pegar donde hemos echado el pegamento de esa pestaña y la vamos a pegar hacia abajo. Bueno, yo he dejado acá una pulgada, pero si ustedes quieren pueden dejar mucho más, ¿eh? Que no tiene que ser lo mismo. Y acá adelante le voy a pegar, le voy a pegar el árbol. Una blanca, pero este le estoy haciendo con acetato. Para que vean la diferencia. A veces ahí se aprecia. Ahí está mi muñequita, está el letredito. Y ahí está el arbolito, ¿ven? Ahí está el árbol. Después, aquí lo que podemos hacer es colocar nieve por todo alrededor. Por la parte de acá también. Yo tengo un... Tengo por aquí... Un producto que es de nieve. Ah, no, hace frío. No, este es fácil. Bien, aquí está. Este es el producto que les comento. Es nieve. Es de... Esto lo debes de conocer, ¿no, Gema? Porque es de acá. Es un producto peruano, pero sí que hay varias tiendas que lo venden. Que no necesariamente tiene que ser de Perú. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle con golpecitos. Y ponerle por todo alrededor. Y voy a ponerle así como... Dándole un efecto como apedrado. Una cosa así. ¿Sí? Eso mismo voy a hacer por el piso. Bueno. Lo más. Lo más. Lo más. Lo más. Lo más. Y le voy a dar ese efecto Ese efecto medio empedrado Ah, y algo que me está olvidando, ¿verdad? Ay, perdón, la leo Se puede poner luces pequeñas por dentro Claro, claro que sí Mira, si es que encima de esto le vas poniendo de repente Solamente calado todo alrededor No sé, pues dos centímetros alrededor Y pegas esta base Se le puede poner fácilmente luces por dentro y quedaría genial A ver Esa es la base, esa marca Sí, así es Me hizo una consulta, esa casita Tenemos que hacerlo para el intercambio O puede ser un buzón o cartelita La que tú quieras, Mila La que tú quieras, mi reina Bien, lo voy a dar con golpecitos Y le voy a dar, esto cuando se seca La verdad es que queda como un empedrado Como un nevado Queda muy bonito Pero sí que también le pueden poner nieve en la artificial Que también quedaría genial Miren, yo no he venido con ninguna idea Esto es lo que está brotando ahorita De lo que estamos haciendo Y que me gusta mucho Porque así podemos ir experimentando Bien, voy a dejar un poquito esto por acá Y quiero Que me estoy acordando ahorita Quiero poner Voy a cortar Tiritas De este foamy roll Voy a cortar tres Tres tiritas Más o menos deben de medir un centímetro A ojo Yo estoy haciendo ojo Y voy a cortar Rectangulitos Y cuadrados Rectangulitos Y cuadrados Más rectangulitos Y ahí está ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a hacer un efecto ladrillo Efecto ladrillo Vamos a pegarle Sí Sí, me gusta por acá Vamos a pegarle por aquí Un rectángulo Y un cuadradito Al costado A ver si por aquí se ve A ver si por ahí lo ven Se ve creo ahí, ¿no? Y voy a pegar así ¿Ven? Vamos a pegar Como unos ladrillitos Ya reviso Ahí Me está agarrando de los restitos que no se ha quedado No tienen que gastar nada No me rompan toda una pieza por eso ¿Ven? ¿Ven? Y así ¿Ven? Entonces nos va a quedar así Como que medio empedrado Y va a tener ese efecto de ladrillos al costado Después Otra cosa que también quería poner Quería yo poner unas florecitas aquí Y había pensado en poder poner algo así Unas florecitas así Y eso es lo único que había preparado Pero bueno Ahora con ese del efecto nieve Le voy a pasar encima de los ladrillitos así Muy sutilmente Para que se vea como un efecto desgastado ¿Ven? Entonces tiene mucho brillo Y brillo y sí Pero se difumina de esa manera Quedaría mejor pero no sé No sé ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les? ¿Me gusta nuestra cajota? Gracias pasión Muchas gracias María Ángeles Ay, mi legrito Sarmiento ¿Ven? Y miren que lo estamos haciendo nosotras Sin necesidad de muchos elementos Porque en realidad no estamos usando ningún elemento adicional Solamente es cartulina Unas decoradas Que es lo único que hemos usado No sé Pues trocitos de acetato Y lo que más Lo que más hemos usado Que ha sido el cartón Entonces por aquí se abriría nuestra cajita Por este lado de acá Este lado lo cerraríamos Y por todos esos laditos Acá voy a poner lo mismo Voy a hacer un empedrado Bueno, un efecto ladrillo Por este lado De aquí Vamos a seguir recortándole estos pedacitos Y ya está Poniéndole para que ya podamos terminar Así por acá Y en la parte trasera Se pone la trabajar Que es este papañuel de aquí Y vamos a hacer lo mismo que hicimos Con la tirita de acetato Que creo que corté dos tiras Una la pliego Menos medio centímetro La siguiente ya la pliego A un centímetro Y voy girando el acetato Y lo voy a doblar Al mismo nivel Al mismo nivel Cuatro veces Y corto ¿Sí? Ok Ya está Ya nos vamos Y ahora Lo que voy a hacer Es unir una pieza Con la otra Uy, me pasé de uno Tres veces ya Porque no son cuatro Son tres veces Giran tres veces Pegamos la pestañita A alguna de las paredes A la última pared Para formar el cubito En acetato Ahí está el cubito Ese cubito Lo voy a poner por aquí Pegado a la pared Y al piso Lo cojo con mucho cuidado No quemarme por enésima vez Ay, Dios mío No quemarme por enésima vez Y voy a pegar El papá Noel Justo aquí Para que tenga ese efecto De que el papá Noel Se pone en la parte Trasera de la casa A trabajar Sobre nuestros regalos Ahí está Como está en acetato No se va a notar Y va a quedar Nuestro papá Noel Ahí, parado En su mesa De trabajo Bien Y por aquí Arriba No sé si por aquí Ponerlo O ponerlo Por aquí Sí Por acá Lo voy a poner Voy a poner Uno más Voy a hacer Otra tirita igual De acetato Por aquí Sobró Aquí está La pestaña Un centímetro Dos centímetros Tres centímetros Ahí Lo abro Y uno La pestañita Con la última Pestaña Y esto Queda El cubito Adelante Un poquito Pegado a la pared Y de abajo Pegado al piso Y voy a poner A este Muñeco Esta galletita ¿No? Es una galleta Le echamos La silicona Y lo pegamos Y así va a quedar A ver A ver A ver mis niñas ¿Les gusta o no les gusta? Con sinceridad Con sinceridad Está linda Hola Tármen Aquí está Ay Mi costa rica Bella Pura vida Mi Adrianita Bella Pero el video Queda grabado Que es lo bueno Y así queda Nuestra cajita Miren la chula Que queda Por acá Si yo creo Que le falta Más decoración Ya veremos Ahí Que le puedo Colocar Una etiqueta Seguramente Alguna cosita Pero por delante Yo creo Que está bien Lo que si me faltaría Es ponerle Aquí un mensajito Bonito Que es este Que estoy escogiendo Voy a poner así Con el lapicero Para poder Indularlo Ya saben Que me gusta Así Poner los letreritos Y la puntita Doblarla Voy a ponerla Acá Silicona Y acá también Ponerlo De esta forma Aquí Ahí está Y luego Y luego Luego voy a Sacar Las piedritas Estas Que yo tengo Que son Medias perlas Voy a ponerle Ahí En dorado Dos en dorado Y ya decía yo Si me pinto Las uñas Madre mía Espero que para la tarde Bueno Para dentro de un rato Ya pueda Ya me pueda pintar Porque ya decía yo Me lo pinto Las uñas Y acá se va a ir Pero esto como nada Se pegó la moneda Y ahí está Y así nos quedó Bueno Con todo este cachivacho Aquí encima Pero así nos quedó Espero que les haya gustado Voy a seguir poniéndole Alguna otra decoración Adicional Ya saben que las fotos Las pueden ver A través de Mi Instagram Arroba Catiuzca Scrapbook O a través de Facebook En Catiuzca Scrapbook Mi fanpage Así que Espero que les guste Que les haya servido Más que nada De utilidad Los espero Hoy día A las 6 de la tarde Hora Perú En el grupo Cerrado De las chicas De Scraperas Unidas Perú Que nos han hecho Esta invitación Donde haré El mini álbum Estrella 6 de la tarde Es un grupo Cerrado Así que Soliciten el pase Si están interesados En ver Les enseño Este es el proyecto Que haremos Hoy día A las 6 de la tarde Que es un mini álbum Estrella Pop up Así que Las espero por ahí Van a ser técnicas Vamos a hacer florecitas Así Para poder decorar Y dar un bonito regalo Esto más que nada Para poder regalarle A algún amigo Amiga Que quieras Darle un presente Por navidad Que queda súper mono Así que Hoy día A las 6 de la tarde Y Para todas aquellas Que estaban interesadas En adquirir El kit El kit Del taller Ya tienes El kit Del taller Disponible El kit Especial Pídelo Como así Como kit especial Pero como les reitero Son muy poquitos cubos Para que puedas tener El álbum completo O sea Lo único que Que le faltaría Sería de copiar Pero que eso fácilmente Se puede reemplazar Por tela Pero si no Tendrías Todo tu álbum Súper gigante Que es el taller De navidad Que estamos haciendo Taller mágico Merry Christmas Así que Todas las interesadas Me escriben al WhatsApp Más 51 924 233 234 O al Facebook Me mandan Un mensajito Les damos Toda la información Y para que puedas Estar Teniente De este curso De este álbum ruso Es un álbum Rúper gigante Con capacidad De 70 fotos Ambas Y El próximo domingo ¿Qué haremos? El próximo domingo Les voy a ver De sorprender Pero con una clase Diferente Para ver El álbum estrella Ya Sí Ana Te explico Es un grupo cerrado Me parece Que ellas Te dan pases Si compras el bingo Tienen un bingo Que tienen un costo Nosotras las talleristas No estamos cobrando nada Para nosotros Es un tutorial Que ha tuito Lo que pasa Es que el grupo Es cerrado De escapeas unidas Y si no me equivoco Ellas tienen El pase Que te dan Es un pase Y te dan un bingo Y te cobran Y te cobran 15 soles No sé mucho El detalle Pero me parece Que es así Entonces Pero igual Tú puedes consultar O al momento Quedas aceptar Para que puedas Entrar al grupo Seguramente Te brinden La información Pero como les reitero Yo no estoy cobrando O sea Es un bingo Que les dan las chicas A las 6 Sí A las 6 de la tarde Hora Perú Bien chicas Las quiero un montón El día 6 Recuerden que Tienen Tienen que Haber entregado Sus propuestas De intercambio A su compañera Ya saben Que cuando se sube Este video No se puede dejar Comentarios Pero cuando ya se haya subido Pásate por aquí Y déjanos un comentario bonito Reproduce nuestros videos Que ya estamos a punto A punto de llegar A la meta Por favor Que me daría Mucha ilusión A ver si las veo Ahí A ver si las veo ahí Que me daría Mucha ilusión Poder llegar a mi meta Por favor Reproduce nuestros videos Si te gusta el canal Compártelo Para que más gente Lo vea Y esta es nuestra cajota No es cajita Es cajota De verdad que es cajota Y no pesa tanto Pero cuando metas la chucha Seguramente esto va a pesar Un montón Así que Espero que les haya gustado Es una propuesta Súper sencilla Ya viste Que para hacer Quieres decir Cómo reproducir los videos Ah ya Sí Ay gracias Ana Te amo Ya les explico Rapidísimo Simplemente vas A la opción De Katiuska's Craigbook Que dice Lista de reproducciones Vas a lista de reproducciones Y hay una reproducción Que tiene todos los videos Que se llama Cómo hacer Scrapbook Si tú le das click ahí Todos los videos Se te van a reproducir Si pones La crop de los viernes Porque se quedó Con ese nombre La lista de reproducción Si tú pones La crop de los viernes Se te va a reproducir Todos los videos Que tenemos En vivo Así que así Me ayudaría un montón A llegar a la meta Porque es una meta personal Y de una u otra manera Pues agradezco A todas las que siempre Me siguen Que siempre están ahí Porque me da mucha alegría De todas maneras Seamos poquitas O un montón Es una gran ilusión Poder tener personas Tan maravillosas Que me acompañen Así que Les agradecería Que me pongan A reproducir ahí Que le den El like Que lo compartan Con los amigos Las amigas Para que más personas Se una A lo poco O mucho Que les puedo ir enseñando Y compartiendo Con ustedes Gracias a ti Gemita Gracias a todas De verdad Por habernos acompañado Y espero que les haya gustado Nuestra casita navideña Y la puedan poner En un rinconcito Ahí En su Acabo de llegar Me muestres la casita Así está la casita Mi amor Ahí está Con un poquito De efecto de nieve Pero ahí está Nuestra casita Está en pop-up Ahí Con algunos elementos Decorativos Para que puedan Sobresalir Así que Espero que veas El video Y cuando ya hayan Terminado de ver el video Dejen un comentario Por favor Porque después Los videos De en vivo Parece que Nadie los vea Porque no hay Ningún comentario Así que me regales Ahí tu comentario Un gusto Chicas Un besito Gigante A todas Buen fin de semana Buen almuerzo Y las veo hoy día A las 6 de la tarde Y el próximo domingo 11 de la mañana 11 de la mañana Con una novedad Yo creo que les va a gustar Chao Y ya está Un besito Y ya está Un besito Gracias.